Música ¿Cómo estamos? Buenos días. Ya estamos en nuestra decimoquinta sesión y vamos a hablar de algunas preguntas que nos debiéramos hacer respecto de nuestros hijos e hijas, pero también respecto de los niños, niñas y adolescentes que viven y se desarrollan en nuestro entorno inmediato y que a veces invisibilizamos con esta locura de vivir siempre corriendo. Es nuestro entorno. Si es un entorno seguro o no es un entorno seguro. En este curso de Farses sin Violencia que demanda de todos nosotros, que es lo que ha sido la constante en estas sesiones que hemos tenido y el pedido de todos los jóvenes y los niños que han venido al programa, no mantenernos indiferentes. El problema está ahí y hay que enfrentarlo todos juntos. Para la sesión de hoy vamos a tener algunos invitados especiales. Lucio y Piero, que están llegando de un evento en el Ministerio de Educación y van a acompañarnos en la segunda parte del programa. Y Jocan Silverlin, que él es director en Perú de la Fundación Dispurs. Jocan. Muy buenos días. Es un placer estar aquí contigo, Marisol, y con ustedes, televidentes. Jocan va a compartir con nosotros su experiencia. La institución que él representa es una de las instituciones que se ha sumado a este esfuerzo junto con Work Vision, con Plan Internacional, con Fundación Dispurs, Inversión en la Infancia, Fundación Bernard Van Lier, Salgalú Comunicaciones y Responsabilidad Social, Save the Children, y personas que están en este esfuerzo hace muchos años por poner en la agenda pública temas como la anemia, la desnutrición, cuál es el impacto de la anemia y la desnutrición en la vida de los niños y niñas, temas como la violencia intrafamiliar. Fueron grandes impulsores de la ley contra el castigo físico. Y este proceso de la implementación de la 30403, que es la ley que inspira este curso, cómo tiene que llevarse hoy a la acción, ¿no? Más allá de haber eliminado del Código Civil esta facultad que tenían los padres de corregir moderadamente a sus hijos, tiene que haber un cambio en la conducta. Y ese cambio en la conducta es un cambio generacional en el que tenemos que decodificar nuestros patrones socioculturales, enseñarles a nuestros niños que tienen derecho a ser educados con amor y contar algunas de las tristes experiencias que van marcando la vida de nuestros jóvenes. Comentaba ahora, antes de empezar el programa con Jocan, que, espantada, de un curso contra la trata que tengo que dictar en el Ministerio del Interior, miraba cómo la data del Ministerio del Interior respecto de la trata de personas, es decir, las niñas que han sido explotadas sexual y laboralmente, todo lo más lejano a ser educados con amor, tienen características o patrones educativos de este entorno familiar, como son que no han terminado primaria o secundaria, que han tenido violencia familiar en sus hogares, que han sufrido violencia sexual en muchos de los casos y en muchos de los casos por personas con quienes compartían su cotidianeidad, su familia, sus parientes o gente de su barrio, quienes tenían relaciones de dependencia, sus profesores, tradicionalmente son personas que están en condición de pobreza o pobreza extrema, con pocas posibilidades de cambiar intergeneracionalmente, por lo menos, su situación de pobreza en zonas rurales o urbano marginales y es doloroso ver cómo esas características, que son una suerte de causalidad, terminan repitiéndose en el censo penitenciario del año 2016, que te dice que 6 de cada 10 presos tienen las mismas características, entonces algo tenemos que hacer como sociedad. Nuestra contribución desde este espacio es ayudarnos y que por supuesto darte los instrumentos para que podamos detectar de manera temprana la violencia que se da en nuestro entorno con los niños, niñas y adolescentes, que sepamos a dónde ir, a dónde denunciar, de manera que podamos juntos construir esta sociedad que todos queremos, mucho más libres y felices. Vamos a pasarles el video de Gachi Rivero, que es conductora de radio y tiene cosas que decir. Bueno, hay violencia no solamente física, sino psicológica, hay violencia desde un cállate la boca hasta un golpe, ese tipo de cosas. Creo que tanto los seres humanos hasta los mismos animalitos entienden cuando los tratas bien y no necesitas llegar a extremos como un grito, insultarlos, un golpe o lo que sea, para que las personas y los niños te entiendan. O sea, así como entiende tu perro, entiende también un niño, un adolescente. O sea, felizmente somos personas pensantes y creo que no es necesario usar la violencia. ¿Durante el último año has sido testigo de un acto de violencia contra los niños y adolescentes? Bueno, no felizmente, pero he visto solamente en televisión, en los noticieros y esto no he presenciado un acto de violencia en vivo y en directo, porque de verdad que si no hubiera saltado, pero con un accidente creo para que no se cometa ese acto de violencia. Pero sí sé que se están cometiendo un montón de actos de violencia contra niños y adolescentes y en verdad, o sea, creo que es por cuestiones de que la gente cree, no, yo soy más, ¿no? Yo soy adulto, yo soy o el jefe o yo soy quien sea y tengo poder sobre ti, entonces, pa, y no se trata de eso. O sea, igualdad ante todos, ¿no? ¿Y en tu opinión cuál crees que debería ser el rol de los medios de comunicación frente a este problema en esta sociedad? Bueno, más que nada difundirlo, ¿no? Este, que no se quede... Y parte también de los mismos niños, de los mismos adolescentes, el denunciarlo, ¿no? Porque no... Ah, no, es que mi papá me trata así y no es normal, pues, ¿no? No es que... Ah, no, es que mi papá siempre me pega, pues, con la correa. No es normal. Entonces, no te tienen por qué pegar, no te tienen por qué tocar, no te tienen por qué insultar y los medios de comunicación tienen que difundir esto para que los niños sepan que tienen a dónde ir, a dónde levantar su voz y ser escuchados, ¿no? Con las palabras de Gachi, con esa alegría que ella siempre nos contagia, nos vamos al corte y regresamos con Joca. Este 19 de febrero, de 11 a 12, y durante 5 semanas, te invitamos a participar del curso Infancia sin Violencia. Es el desarrollo en la cotidianeidad de lo que hemos venido estudiando sobre las leyes nacionales e internacionales, sobre la prohibición del castigo físico y el análisis de cómo impacta en la vida presente y futura de nuestros niños, niñas y adolescentes, te esperamos para decirles juntos a la violencia, ¡basta ya! Todos los martes a las 11 de la mañana, por una infancia sin violencia. Regresamos con Joca y quisiera invitarlo a que nos comente desde la experiencia que él tiene en Dispurs, cómo es que el entorno, ese dónde vivo, con quién ando, a dónde voy, impacta la vida de los niños, niñas y adolescentes y la tecnología y las comunicaciones han generado hoy un espacio en la vida de los hijos, de los niños, de las niñas y de los adolescentes que está un poco fuera de control y que también importa determinados riesgos, también por supuesto determinadas oportunidades. Joca, comparte con nosotros tu experiencia, por favor. Bueno, nosotros como Dispurs trabajamos educación contra la pobreza multidimensional. Es la pobreza intelectual, pobreza cultural, pobreza económica y realmente nosotros pensamos que la violencia, la violencia familiar, la violencia en la sociedad es una consecuencia de las frustraciones, la ignorancia de las personas. Uno dice, o por lo menos en Suecia tenemos que decir que los golpes vienen cuando se te acaban las palabras. En el Perú tenemos un tema de analfabetismo, por ejemplo, tenemos un problema de subempleo, tenemos un problema de que la violencia es parte de la sociedad de cierta forma y eso, la forma de romperlo es a través de la educación. Nosotros ahora estamos trabajando desde hace algunos años en el desarrollo de experiencias en zonas más o menos remotas, en la sierra de Cajamarca, en Cusco, en Cusco, trabajamos en el desarrollo de educación comunitaria, escuelas comunitarias donde enseñamos a adultos a leer, escribir y contar, pero también donde se trabaja el tema de autoestima y es impresionante cómo cambia la dinámica familiar cuando una mujer aprende a leer, escribir y contar. Cuando empieza a acercarse a sus hijos es para hacer las tareas, cuando la dinámica de discusión en la familia empieza a tomar otro nivel de altura. Un hombre o un familiar que de repente tiene problemas de alcohol y ya se puede manejar de otra forma cuando damos las herramientas de la palabra a las personas. Nosotros, o personalmente también, estoy convencido de que realmente si queremos encontrar una ruta de erradicación de la violencia es sumamente importante que movilizamos el tema de educación de los adultos. En el Perú todavía tenemos 9.6 millones de adultos que no han terminado secundaria o de personas por encima de 15 años. Tenemos 3 y punto algo millones de personas que no han terminado inicial. Entonces, si no enseñamos a las personas a soñar de otra forma, de relacionarse de otra forma, porque ahí es muy difícil romper el círculo vicioso de la frustración y de la violencia. ¿Crees que estamos preparados como sociedad para enfrentar los procesos de denuncia como ciudadanos? Una cosa que nosotros vemos, en ciertas partes del Perú, más del 50% de los adultos, sobre todo las mujeres, son analfabetos. Y una persona, la respuesta corta a tu pregunta es no, no estamos preparados. Una persona que no puede leer la denuncia, por ejemplo, no va a ir a hablar con las autoridades. Una persona que no se siente cómoda, tranquila, escuchada por parte de la policía, por un tema de autoestima propia, por ejemplo, no va a manejar la denuncia como debe ser. Si no atacamos ese tema de autoestima, de preparación, de alfabetización de las personas de una forma constructiva, es muy poco probable que realmente vamos a poder generar el cambio que estamos buscando. Y esas experiencias que tienes en el campo, Jocan, ¿las personas saben a dónde tienen que denunciar? ¿Es amigable los sistemas de denuncia que hay del Estado, del Ministerio de la Mujer, por ejemplo? ¿Funcionan? ¿La gente no sabe que existen y si sabe que existen no tienen cómo llegar? Yo creo que en alguna parte sí existe, sí funciona. En otra parte tenemos un camino largo por recorrer. Hay muchas partes del Perú donde el Estado todavía no está presente, donde las demunas realmente no funcionan. Son municipalidades que están intentando hacer de su mejor, pero que realmente no tienen personal para hacerlo, no tienen la capacitación. De repente ni siquiera hay una puesta de auxilio rápido, no hay presencia de la policía. Entonces, no es un problema sencillo de cerrar. En zonas urbanas yo creo que todavía hay muchas personas que no tienen el conocimiento de dónde llamar y hay que seguir reforzando esto mucho. ¿Y el gobierno local, qué papel juega en esto, Jocan? El gobierno local tiene la responsabilidad de desarrollar un entorno seguro. Es crear las condiciones donde todos podemos realizar nuestro potencial, donde podemos aprender a soñar. El gobierno local tiene una responsabilidad, un reto sumamente grande. El fin de la sociedad, una sociedad democrática, realmente es lograr salud, seguridad, confort y calidad de vida para todos. Y por eso es el desarrollo democrático que tenemos, ¿no es cierto? Elegimos líderes que nos representan y después tenemos que trabajar en equipo todos, social civil, sector académico, sector privado, sector público, para lograrlo. El rol de la municipalidad o del gobierno local es coordinar todos los esfuerzos en su territorio. El gobierno local, el gobierno en todas sus instancias como representante del pueblo es fundamental. ¿Y tú crees que de alguna manera este éxito de una demuna depende de abajo o de arriba? Es decir, hay una decisión de política pública tomada desde el Ministerio de la Mujer y hay algunas demunas que funcionan y otras no. ¿Tú crees que esto tiene que ver con la asignación del presupuesto del Ministerio de la Mujer, con la conciencia de los gobiernos locales? ¿Tú has recorrido el Perú lo suficiente como para saber, además en las zonas más pobres, precisamente donde no hay presencia del Estado, seguramente muchos más que muchos peruanos? ¿Por dónde crees que hay que comenzar a corregir? ¿O es de ambos lados? Es de ambos lados. De todas maneras, es el tema de cuando uno trabaja con cambio en una organización de cualquier tipo, se habla de la estrategia latinsas, ¿no es cierto? Tenemos que agarrar desde arriba, desde abajo, al mismo tiempo. No es un tema de presupuesto. Al final del día, un cambio, un trabajo con cualquier equipo de personas, se trata de nosotros, los individuos. Entonces, nosotros cuando tomamos la decisión de trabajar juntos, cuando tomamos la decisión de parar una cosa, lo hacemos. Entonces, eso, la violencia en la sociedad, no es un tema de dinero, no es un tema de solamente, se requiere también de tener números donde podemos llamar para pedir ayuda, pero se trata muchísimo de una decisión de cada uno de nosotros de trabajar juntos para parar la violencia. Entonces, eso significa, obviamente, que cuando vemos que alguien está maltratado, no podemos dejar que ocurren las cosas. Tenemos que ver la forma de conversar entre nosotros, de buscar soluciones que rompen este círculo vicioso de violencia. Quiero hacerte una última pregunta antes de ir al corte, que es una constante que los jóvenes que han estado acompañándonos en los programas previos han señalado. Es el tema de la indiferencia. Ellos han seguido un poco la lógica de la violencia familiar a partir de experiencias en el colegio o de la violencia general con el bullying entre compañeros o la falta de acción de parte de los profesores ante una denuncia. Pero hay una cosa que ha sido una constante y es que siempre, de alguna forma, al final de la mesa, quienes han estado acompañándonos lo recordarán, ha habido esta frase de la indiferencia. Y nadie hizo nada y en el colegio denuncié pero no contestaron. Y ellos saben pero no dicen. De alguna manera han hecho algún esfuerzo desde Dispurse en los trabajos que hacen con escuelas comunitarias de romper esta indiferencia. ¿Cómo es que se puede hacer que al otro le importe algo más que cómo, digamos, no pierda el trabajo o estas cosas que nos van comiendo la vida sin ser capaces de preocuparnos por el dolor ajeno? ¿Qué cosas han hecho que puedan servirle a quien nos escucha para decir, bueno, por acá puedo comenzar a trabajar? Nuestra hipótesis de trabajo que estamos ahí desarrollando con éxito ahora es el tema de toda esa persona tenemos un autoconcepto, ¿no es cierto? Una manera de vernos a nosotros mismos. Ahí, por ejemplo, puede ser una mamá que vive, peor los casos, ¿no? Hay un esposo que es un borracho que se dedica o trabaja pero después toma y se vuelve violento, ¿no? Pega a sus hijos y pega a su esposa. Y esa mujer de repente piensa que es normal, ¿no? Que piensa que así es la vida. Entonces nosotros trabajamos ahí con la alfabetización de esta persona para enseñarle a informarse mejor. Trabajamos con el tema de sociodramas, por ejemplo, teatro, para ayudar a la persona a fortalecer su autoestima, para ver que esto es lo que ha visto y que siente que está mal, sí, pues, está mal. Y que a través de una red de amigas, a través del fortalecimiento de los lazos familiares, se puede romper. Ahí tenemos casos de mujeres que han salido después de un tiempo corto, seis, ocho meses de trabajo en una escuela comunitaria, que han votado a sus esposos, que han cambiado la dinámica de su familia. O simplemente que es cuando una mamá se acerca y empieza a hacer las tareas con los hijos, empieza de hablar. El tema de volver esto del hábito de conversar y de tomarse el tiempo para dar un abrazo a las personas, es ahí cambia la dinámica. Entonces, muy bonito, con pocos recursos, simplemente tiempo, el tema del desarrollo del autoconcepto, expansión, cambia todo. Vamos a quedarnos con estas reflexiones de Jocan y vamos a ir al corte. Lamento compartir con ustedes que nuestros amigos Lucio y Piero no han podido llegar. Ellos tienen un evento en el Ministerio de Educación. Como saben, los líderes escolares y los líderes de Comete que nos han estado acompañando en las últimas sesiones son jóvenes con liderazgos estudiantiles que tienen determinados compromisos con otros jóvenes. Así que nos vamos a quedar con las ganas. Esperamos que en el último programa podamos tener no solamente a los dos que venían hoy, sino a alguno más para cerrar este ciclo escuchando sus voces, que era la lógica que le queríamos dar a estos programas. Yo creo que hoy vamos a aprovechar la experiencia que tiene Jocan en el campo y hacerle algunas preguntas que desde el trabajo en la gestión pública, en el Congreso de la República como Ministra de Justicia y Derechos Humanos, se te van. A veces lo pierdes y luego cuando sales y dices, a ver, pero esto, ¿cómo no lo vi? A veces es porque estás tan distante del problema y estás diseñando la solución que pierdes de vista que implementarlo también tiene sus demandas. Y entonces conversaremos sobre qué cosa considera Jocan que impide que la 30403 haya ingresado al terreno de lo cotidiano, cómo hacemos para, como se hizo con el bullying y con la anemia y desnutrición, incorporar esta demanda ciudadana en enfrentar el problema de la violencia contra nuestros niños, niños y adolescentes. Con eso regresamos después del corte. Este 19 de febrero, de 11 a 12 y durante 5 semanas, te invitamos a participar del curso Infancia sin Violencia. Es el desarrollo en la cotidianeidad de lo que hemos venido estudiando sobre las leyes nacionales e internacionales, sobre la prohibición del castigo físico y el análisis de cómo impacta en la vida presente y futura de nuestros niños, niñas y adolescentes. Te esperamos para decirle juntos a la violencia, ¡Basta ya! Todos los martes a las 11 de la mañana, por una infancia sin violencia. Vamos a seguir conversando ahora con Jocan y te pedimos, mientras tanto, que compartas con nosotros tus dudas, tus preguntas y ya el último bloque será para absolverlas o comentarlas. Pero Jocan, aprovechando este tiempo, acepte algunas preguntas. La primera, conversábamos en el intermedio que hay una suerte de flotar de parte del sector público, que es casi una constante, ¿no? Con todo esto dicho con respeto, por supuesto, y cariño, porque siempre hay excepciones, pero la mayoría de personas que trabajan en el sector público sostienen un tema, no van un poquito más allá. Y creo que lo que estamos tratando de hacer en el tema de lucha contra la violencia es ir un poquito más allá. ¿Qué experiencias de funcionarios que sí han ido un poquito más allá te gustaría compartir con nosotros? ¿Y cómo crees que eso ha impactado su comunidad? Si lo has podido tocar, ¿no? Sí, hay muchos. Es importante recordar que realmente la sociedad somos nosotros. Y aquí en el Perú a veces parece que la persona piensa que el Estado es algo lejano, son los ministros, los ministerios. Hablamos de centralismo, ¿no es cierto? Todo es en Lima. Y los ministerios se meten a ejecutar programas que realmente corresponden a autoridades locales. Pero realmente la sociedad somos nosotros. Y en una sociedad democrática, como votantes, somos alcaldes, somos gobernadores, somos ministros, somos presidentes, porque nosotros los elegimos de una forma libre, ¿no es cierto? De ahí, eso dicho, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que transformar aquí es de acercar el gobierno a las personas. Eso significa que tenemos que apoyar muchísimo más a los alcaldes. El ente, según la Constitución del Perú, según la Ley Orgánica de Municipalidades, los responsables del desarrollo territorial son los alcaldes distritales y provinciales. Pero a veces nos olvidamos de que ellos son los que ejecutan el acuerdo climático que afirma el Perú. Los que van a ejecutarlo son los alcaldes. Entonces, el tema de las leyes, la ejecución de las leyes en el territorio es la comisaría local, ¿no es cierto? En temas de educación estamos hablando de la UGEL, de la municipalidad. Pero es, ¿qué hacemos cuando no apoyamos en la educación de un alcalde? Y he encontrado, he viajado por casi todo el Perú, me falta una región, Puno, por algún motivo nunca he llegado a Puno. Hay que ir a Puno. Hay que ir a Puno, claro. Hay que ir a Puno. Claro, pero me he encontrado con muchísimos alcaldes extraordinarios, profesores extraordinarios, directores de UGEL que hacen un trabajo espectacular, con o sin recursos. La voluntad está. Entonces, yo creo que es el tema de cómo rompemos el tema de la desconfianza que tenemos en Lima por las personas que realmente están en el territorio. Que además creo, lo creo firmemente, que son quienes mejor conocen la realidad, que quieren cambiar. De hecho. Yo creo que el gran fracaso de las políticas públicas en nuestro país es que se diseñan una mesa de escritorio sin contacto con la realidad. Y entonces, como no te enteras, tienes un super programa juntos que no es accesible porque no tienes cómo pagarle a la mujer indígena en su payaku o en naranjos, en plena cordillera del cóndor, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñas una lógica como la de Juntos que es la lógica de yo te doy y tú me das, ¿no? O sea, yo te doy 200 soles, tú llevas a tu hijo a la posta y al colegio. Si cuando vas a la posta donde estudias el niño, en la posta no hay nada. Solo hay el tampón de sirvillo. No hay ningún aceptín rojo. Pero ahí también cuando vas al campo, me he encontrado con gestores de tambos o de programa país que hacen un trabajo espectacular. Y ese programa juntos en Cajamarca, es región Cajamarca, en ciertos distritos que he visto su trabajo de campo, están haciendo una gran labor. Es CUNAMAS también. Entonces, realmente, todo depende del individuo. Y podemos confiar muchísimo más. Y debemos confiar muchísimo más. El tema de transferencia de recursos, tenemos problemas en todos los niveles del Estado en el Perú, ¿no es cierto? La complejidad de la ejecución del presupuesto en realidad tiene que ver con la complejidad de las convocatorias a licitaciones. Y claro, ¿hay corruptos? Sí, pues hay. Hay muchos. Pero también debe haber vigilancia ciudadana. Vigilancia ciudadana. Eso es la palabra clave. En la ley orgánica de las municipalidades, por ejemplo, hay un tema de coordinación con la sociedad civil, que son los consejos de coordinación local. Cada municipalidad del Perú debería tener uno. Hay algunos que los tienen. La MAI, por ejemplo, en el maestro Sagrado, en el Cusco. Hace 25 años, algo así, trabajan con su CDB. Los momentos ahora, entiendo que el último periodo no lo usaron bien, pero el avance de la MAI es espectacular, gracias a un CDB que funciona. Entonces, nosotros como sociedad civil, tenemos un rol sumamente importante. Tenemos que pensar, cada uno de nosotros, ¿qué tipo de sociedad queremos? Y dejar de echarle la culpa o de armarnos excusas. No puedo hacer esto porque el ministerio dice que no puedo. ¿Qué caramba? No es así. La ley orgánica de las municipalidades da muchísimas facultades a las municipalidades. Y que además se genera un sistema de incentivos económicos importantes para el tema de la animal y la nutrición, de la cual a veces la gente no tiene noticias. Y todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 también tiene una serie de mecanismos. Pero también, el tema de desnutrición y anemia, el primer causante es... ¿El agua? No. El primer causante es la ignorancia. Ah, bueno, sí. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. Desde el punto de vista técnico, es el agua. El 40% de todos los factores tienen que ver con agua de mala calidad. Pero, ¿por qué tenemos agua de mala calidad? Porque no construimos los filtros sencillos que podemos construir nosotros mismos. Porque no hervimos el agua. Porque no manejamos el agua como se puede hacer. Con un poco de conocimiento. ¿Por qué no comemos todo el círculo pirámide nutricional que deberíamos comer? Es porque no sabemos que debemos comerlo. O es porque sobrecocimos la comida y los nutrientes se van. Entonces, sin realmente comer bien, no es más caro que comer mal. No, claro. Y ahora, sí. Tenemos... Eso te lo quiero compartir porque son cosas que pueden ayudarnos a que la gente entienda más o menos situaciones que están pasando que nos revelan hechos que a veces olvidamos. La tasa de anemia creció en la clase media. Y entonces, conversando con amigos, tratando de entender cuál era la explicación, un amigo que ha caminado mucho tuvo la respuesta o un ensayo de respuesta. Y me dijo, es simple, Marisol. Las personas en condición de pobreza o pobreza extrema han aprendido a administrarse y con sus recursos comer lo que necesitan para estar en la medida de lo posible bien. La clase media, que es pobrecida, no sabe comer. Y entonces es más fácil que caiga en una fase de desnutrición porque no se sabe alimentar. Es que, claro, en nuestro país comemos muy mal. O hacemos campañas contra la anemia con productos de Lima. Es más, con una diversidad como la que tenemos, pretender unificar el menú y hacer un menú desde Lima es más tonto que diseñar una política pública desde Lima. No, me acuerdo del anchovete entomatada que se le daba como suplemento de alimentos a algunas personas en la selva donde no estaban acostumbradas a comer y simplemente no la comían. No la comían, claro. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante en el tema de nutrición. Y es el tema también. Ahí regresamos al rol de los ministerios. Tenemos que dejar de pensar que las grandes soluciones las vamos a hacer en Lima por unas mentes brillantes que están sentadas en algún ministerio. Y esto genera violencia al final. O es una forma de violencia. Porque no es que estemos saliendo del tema central, que es la violencia, que no se trata solo del golpe. O sea, una sociedad se violenta a sí misma con todo este tipo de situaciones que te generan frustración. Ya nadie confía en su gobierno local. Que te generan el grito o el golpe como resultado de la impotencia de no poder mandar a tu hijo al colegio porque la política local hace que el niño para ir al colegio tenga que caminar dos horas. Se diseñan los horarios para que los niños vayan a estudiar desde Lima. Y las vacaciones desde Lima, cuando no necesariamente funcionan igual para todos. Pero ahí regresamos también al tema del pensamiento que tenemos. ¿Violencia es el ministerio de justicia? Es algún ministerio que tiene que resolver el problema. Pero el problema de violencia en la sociedad es de nosotros. Es un problema individual. Entonces, ¿cómo lo creamos que todos como individuos tomamos la decisión de parar esto? Y asumimos ese rol. Claro. Porque el fondo de esta conversación en la que nos hemos ido un poco por todos lados es... Bueno, a ver, todas estas cosas están sucediendo. Y todas estas cosas tenemos que cambiarlas. Pero hay una que está sucediendo todos los días que marca la vida de la gente, que es la violencia. La violencia en su casa, en su colegio, en su barrio. Y en eso el Estado ya dio la ley. O sea, ya la ley está. Tenemos 40.000 leyes, ¿no es cierto?, en el Perú. Todo está legislado. ¿Qué cosa estamos haciendo, primero, para indignarnos con la violencia en la educación de nuestros hijos? Que además, lamentablemente hay gente que dice, un buen manazo a tiempo puede cambiar la historia. Y así no acepta que es el buen manazo a tiempo. Con eso ya los dejo. Regresamos después del corte con sus preguntas. Este 19 de febrero, de 11 a 12, y durante 5 semanas, te invitamos a participar del curso Infancia sin Violencia. Es el desarrollo en la cotidianeidad de lo que hemos venido estudiando sobre las leyes nacionales e internacionales, sobre la prohibición del castigo físico y el análisis de cómo impacta en la vida presente y futura de nuestros niños, niñas y adolescentes. Te esperamos para decirle juntos a la violencia, ¡basta ya! Todos los martes a las 11 de la mañana, por una infancia sin violencia. Ah, estamos de vuelta. Me llamaban y no estaba muy clara en qué cámara estamos. Vamos a ir con sus preguntas, para poder comentarlas con Jocan y aprovechar la gran experiencia y conocimiento del país que el tema. Luis. Luis nos dice, interesante reflexión acerca de todo el impacto que tiene la violencia en el futuro de los niños y niñas. Y a Mila. Si bien el cambio debe comenzar en las familias, es importante que el Estado brinde las herramientas necesarias para combatir la violencia. Lo dice Stephanie. La falta de información y conocimiento muchas veces es la causal del maltrato de los niños en la comunidad. Quiero quedarme con esta pregunta. ¿Tú crees, Jocan, que la gente no sabe que está mal golpear a un niño? Sí. Yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos aquí. Es que la programación mental, ¿no es cierto? Es parte de la cultura. Es como el tema de alcohol. Es normal emborracharse y después ponerse violento en grandes partes del territorio. Pero eso tenemos que cambiar. Entonces, tenemos que trabajar con la educación. Tenemos que trabajar, creo yo, es el tema de... Yo regreso siempre al tema de la alfabetización, pero lo veo como tan importante, el acercamiento de padres de familia a los colegios. Y trabajar mucho es discutiendo y conversando sobre qué tipo de sociedad queremos tener. Entonces, falta la información, de hecho. Sí, sí. El comentario, si podemos regresar a los comentarios, el comentario de nuestra amiga es dramático, ¿no? Si hay que decirle a la gente que la violencia genera consecuencias dramáticas porque no hay conciencia de eso, en realidad estamos muy mal, ¿no? Porque que un borracho le pegue a su esposa o a sus hijos, pero que lo que se diga es que hay un problema de información y de conocimiento que hace que se maltrate un niño en la comunidad, nos pone incluso más atrás que en el hecho simplemente de evitar la violencia como una reacción psicológica o de un psicópata, si tú quieres, sino que está normalizado y es un mecanismo para educar en pleno siglo XXI, cuando ya esas cosas deberían estar reserradas. ¿Qué otras cosas nos dicen para poder comentarlas todas globalmente? Mira lo que dice Marco. Si bien hay mucha violencia en la comunidad, ya nada nos garantiza que la infancia esté bien protegida en sus hogares. Todavía más dramático, ¿no? A veces dentro del hogar hay más violencia que en las comunidades. Ahí quiero comentar una cosa. No tengo las denuncias ante los hechos, pero hubo en una parte de la sierra, en un solo distrito, un distrito pequeño, hubo tres feminicidios durante el año 2017. Y eran hombres borrachos que mataron a sus esposas. Y en la sociedad, en la comunidad, dijeron, sí, pues, ¿qué habrán hecho esas mujeres? Y los hombres siguen libres. Es una zona donde no hay policía, donde no hay cobertura. Pero el gran problema ahí es cómo podemos tener una sociedad donde es aceptado que alguien mata a alguien o que alguien golpee a alguien. Es cierto, la violencia adentro del hogar es el peor que hay. Porque realmente es el sitio donde tú deberías sentirte seguro. Claro. Pero el tema de fondo es la programación que tenemos. ¿Cómo podemos pensar que está bien? Y eso creo yo es, una cosa es, empieza con los valores en la familia. Empieza que los abuelos tienen que hablar con sus hijos, con sus niños, esos nietos, etc. Y que tenemos que trabajar muchísimo más en las apafas para hablar de los valores de la sociedad. Bueno, no puede ser que seguimos pensando qué está permitido y qué podemos hacer. A propósito del Día de la Mujer, el día jueves, el día viernes salió una encuesta en el comercio sobre niveles de aceptación de la violencia. Y el 50%, 50% de las personas entrevistadas respecto a un tema de acoso que ha sido muy reciente, decían que la persona tenía la culpa por llamar después a las 10 de la noche. Entonces, ya claro, a mí me cuesta creer que de verdad, a veces hay encuestas que yo digo, esto no puede ser verdad, ¿no? Esto no puede ser cierto. No puede ser cierto que 5 de cada 10 personas digan, no, pues si llamas después de las 10 de la noche, tú tienes la culpa. No. O sea, me parece inaceptable, ¿no? Además me violenta, me parece una forma de violencia contra nosotras y contra las niñas. Contra niños, contra niñas, contra nosotros, todos. Está mal. Y es simplemente porque, lo leí ayer en alguna parte, el hecho de que muchas personas hacen algo mal no lo hace bien. Bueno. Bueno, ¿no es cierto? Y hay ciertas cosas que simplemente son blancos y negros. La violencia no va. Y es una decisión de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo logramos enseñar a adultos, jóvenes, pequeños, grandes, ancianos que no, pues, está mal? Y yo creo que el sistema educativo es fundamental. Pero no es tan sencillo que vamos a trabajar con educación básica regular. No es suficiente invertir en 2.000 colegios nuevos, es construir un montón de cosas, formación de profesores, porque los que construimos la sociedad somos los adultos. De ahí regreso a esta cifra. 9.6 millones de adultos no han terminado la secundaria. De los que salieron de secundaria, en 2017, 43% no entienden lo que leen. ¿Cómo vamos a generar una discusión alturada, de buen nivel, sobre valores en la sociedad, si los adultos no podemos informarnos bien? Hay que repensar. Y lo que conversamos en una pausa también, el proyecto nacional de educación, que caduca ahora en 2021, no contempla la educación de adultos. Y las cifras que te he mencionado de trata y las cifras que te he mencionado de cárceles son cifras de personas que no han terminado el colegio y que no lo van a terminar si no se hace una acción decidida de parte del Estado. Y que vienen de hogares, es que muchas veces tienen carencias justamente cuando se trata de educación. Y que tienes además estas escuelas que están a tanta distancia del niño, que es materialmente imposible que el niño pueda, digamos, es violento simplemente que un niño sea obligado a levantarse a las 6 de la mañana para que camine durante una hora, 40, mal alimentado para llegar a un colegio, mal implementado. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y hay que repensarnos y hay que poner acá sobre la mesa que, claro, la violencia está a todos los niveles. Nosotros hemos dado ahora, digamos, nos hemos ido aprovechando esta mesa más de adultos conscientes de que somos responsables de lo que les damos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, de todas estas políticas públicas fracasadas por culpa nuestra, que son una forma de violentar una sociedad que también se violenta a sí misma. Y eso lo llevas hasta el hogar. Hay regreso a este punto de la importancia de la movilización de nosotros mismos, de la sociedad civil. No hay forma de que los ministerios puedan educar a todos los peruanos. Es tarea nosotros. No hay excusa. Entonces, la educación comunitaria, de ver, hay este problema, ¿qué hacemos para educarnos entre nosotros, entre vecinos? Si todos empezamos a hablar de esto en las familias, si empezamos a hablar con nuestros vecinos, en las parroquias, etcétera, sobre esos temas, lo resolvemos. Pero falta que nosotros tomemos la decisión. Y yo creo que siempre que uno empieza una discusión o una conversación sobre temas de importancia nacional, de verdad, más allá del chisme, de verdad, siempre vas a terminar en la educación. O sea, todos los problemas del país siempre van a, y por supuesto la violencia no es la excepción, probablemente la violencia sea mucho más evidente, pero siempre vas a terminar ahí. Sí, nos hemos, en este esfuerzo de reflexión con Jocan, quedado muy claro que hay un tema de educación y violencia íntimamente relacionados que también tendríamos que analizar en mayor profundidad. O sea, hay una relación directa. ¿Qué vale la pena con relación a un niño educarlo para respetar al otro, para ser consciente de que el otro existe, para cuidar del otro o darle un montón de información que también está en Internet? O sea, ¿cuál es la opción que queremos darle nosotros ahora a la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Qué modelos? Hay un modelo en Japón que es interesante, que está cambiando la lógica del insumo formativo, ya no es tan informativo como formativo. En esas escuelas comunitarias, ¿cuánto ocupan los valores y cuánto la información y cómo los trasladan? Y con eso ya nos vamos yendo. Excelente. En las escuelas comunitarias, decimos que, mira, el objetivo de la sociedad es crear salud, seguridad, confort y calidad para la gente. Entonces, los ejes para desarrollar esto, tenemos que trabajar con el desarrollo sociocultural, enseñar el tema de nutrición, etcétera, tenemos que trabajar con el tema de autoestima, tenemos que trabajar con el tema de desarrollo económico, tenemos que trabajar con el tema del medio ambiente y la participación ciudadana o es el tema de gobernanza compartida. Entonces, el tema de educación comunitaria, que lo hacemos todos, ¿no es cierto?, es el tema de realmente pensar cuál es la sociedad que queremos lograr. Y después hacernos la pregunta, ok, ¿cuáles son los cursitos que podemos armar nosotros mismos, con el apoyo de nuestra UGEL, con el apoyo de nuestro alcalde, para desarrollar las capacidades que necesitamos para vivir bien? Bueno, salud, seguridad, confort y calidad de vida. O sea, a veces pensamos que, no, ese es el rol de la municipalidad, ese es el rol de la UGEL, pero ahí regresamos siempre a este punto. Sector público, sector privado, sector académico, sociedad civil, somos partes de la misma sociedad, entonces tenemos que juntarnos. No podemos esperar que el alcalde resuelve el problema porque no tiene forma de hacerlo. Ni tampoco podemos vivir echándonos la culpa eternamente unos a otros como si eso pudiera romper el círculo, ¿no? O sea, hay que asumir un rol en esto y con esta invitación a asumir el rol que te toca en la escuela, en el trabajo, nuestra vida circula en más o menos entre 8 y 12 horas, entre que llegas a tu trabajo, empiezas a trabajar, si no son 13, dependiendo de dónde vivas, pueden ser 14. Entonces, y hay que hacer algo para comprometernos con el otro, ¿no? Hay una serie de esfuerzos que son importantes de llevar adelante. No sé, Jocant, si ya para despedirte quieres mandarle algún mensaje a las personas que nos están escuchando por aquí. Sí, de todas maneras, pensamos que se trata de nosotros. La sociedad es un conjunto de individuos, el tamaño de la sociedad es el conjunto de todos los sueños que tenemos. Entonces, tenemos que aprender a soñar bien, soñar en grande, ¿no? Entonces, abuelos, hablan con sus nietos, leen cuentos. Papás, involúquense con la educación de sus hijos, métanse en los zapafas. Si ustedes tienen problemas de alcohol, busquen ayuda, ¿no? Eso es, pues se trata de nosotros. Juntos sí podemos crear la sociedad libre de violencia que todos buscamos. Yo solamente quiero despedirme recordándoles que la plataforma va a tener colgada la sesión del día de hoy. Como de costumbre, en pocas horas. Adicionalmente, les recuerdo que el próximo y último martes ya terminamos. Vamos a tratar el tema de a quién buscar y para qué. De manera que te dejemos con las herramientas y nos ayudas tú también a hacer este esfuerzo de difusión de los mecanismos que existen. Y hoy hemos hablado de la necesidad de crear mecanismos nosotros mismos y preocuparnos por el otro. Yo quiero recordarte que nosotros es la suma del otro y de ti mismo. Y que eso supone que te comprometas. El comprometerte y el hacerte cargo de tu vida y de nuestra vida en comunidad es lo que puede hacer la diferencia. Con eso nos despedimos por un país y una infancia sin violencia. Gracias. 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 Gracias.